¿Cómo ves que tú has estado? Sé que acaso me he olvidado, o quizá ya me he extrañado Pero, dime más, ¿qué es lo que tú quieres más? Voy a ir toda la noche, hangar hasta las doce Pero si tú ya no estás, peor eso Vamos a buscarlo y cuando quiera nos pegamos Mami, si tú quieres, vuelve Cada vez que nos dejamos y tan fácil regresamos Quiero hacer la cosa diferente Cada vez que te veo más Siempre me la paso soñando Volando en las nubes como Raúl Yo siempre voy buscándote, mirándote, amándote a ti ¿Cuántas veces que lo hemos intentado? Cinco o doce a mí ya me tiene juzgado, ma Si tú crees que a mí me tiene anulado La verdad es que de mi mente ya no te saca más, na Déjame decirte, la verdad no pensaba que fuera herirte Y no sé si te hago mal, no sé si volverás Chance si despierto ya no estarás más Oh, sal y te rea Tú eras la musa que cura hasta mi pena Si fuera delito yo cumplía condenada Los días contigo se acaban ya, pero no hay más Yo no hay más Te diría que te extraño en otoño o en verano Aunque ha pasado más de un año, a veces quiero volver A ti soy un extraño, la llamada lo te amo Tú no me quieres ver No negaré que fumo desde que te fuiste De este infierno soy la burla, soy un chiste Y prometo que voy a sanar Tratando de no llamarte más Vamos a buscarnos y cuando quieras nos pegamos Mami, si tú quieres vuelve Cada vez que nos dejamos y tan fácil regresamos Quiero serlo diferente Cada que te veo más siempre me la paso soñando Volando en la nube como rabio Yo siempre voy mirándote, te buscándote, te amándote Y ahora quédate con él Lo nuestro no va a volver Me dejaste sin más Y no te quiere además Tus errores no va a reconocer, bebé Y los besos en la cara Y cómo me mirabas Nena ya no me engañas Y ahora te quedas sin nada Nos sobraron los te quiero Y nos faltó el ser sinceros Pero bueno Nadie te quiso más que yo, desde luego Pensaste que ese güey te iba a querer en serio Extrañas lo que desechaste Y yo ya no lo quiero Yo te dije que lo nuestro no va a volver Baby, I'm on the beat now Es el Drexmai Timbloso maniego Esto es catarsis You know, babe Yeah